México dice, no le vamos a entrar a las matemáticas y sin ningún sustento ni criterio. Así es que me parece que de todas las ocurrencias que podría haber de este gobierno, esta es la peor y va a impactarle a nuestros hijos por el resto de su vida. ¿Cómo? En el tipo de empleos al que van a poder aspirar, en el tipo de salario que van a poder tener, simplemente porque no aprendieron matemáticas. Entonces, me parece que es sumamente grado. Y por otro lado, pensemos en nuestros profesores, nuestros profesores que están todos los días trabajando con las niñas y niños en las aulas y simplemente los estamos dejando todavía más solos, sin referencias. Y donde ellos están concentrados en tratar de recuperar aprendizajes, porque tienen a un niño en sexto de primaria y tiene aprendizajes de cuarto, porque vienen los efectos de la pandemia, y vienen y todavía le disparan con un tema de un plan de estudios para el cual nunca lo prepararon. ¿No? Y por último, me parece que es muy grave que el Poder Judicial le esté diciendo al Poder Ejecutivo que no puede distribuir los libros y el Poder Ejecutivo simplemente no respete al otro poder, porque está diciendo, el Estado somos nosotros. Gracias por ver el video.